¿Quién nos van a sacar del comentario aquí? Sí, espero que se diviertan con nuestro comentario. Nosotros somos los comentaristas de Tegucigalpa. ¿Es cierto? Entonces, seguimos ahora. ¿Es como que no se deja? Somos, somos, eso somos. Real hasta la muerte. Y vamos ahora entonces con Robot 3050, con Snake contra el Yoshi de Fito, que sabemos que es un Yoshi buenísimo. Y eso es otra de las cuestiones. Bueno, la verdad es que ya no puedo decir eso en realidad, porque a fin de dar de cuenta, Robot es un Wi-Fi Warrior, en parte. Bueno, tiene los resultados offline. Pedro juega bastante Wi-Fi. O sea que ese conocimiento de los match-ups lo tiene. Sí, y Robot es un jugador excelente. O sea, ha ido mejorando muy rápido y muy bien. Y lo vemos que, de hecho, ayer, o sí, ayer creo que fue, que andaba una compu y con un montón de notas. No sé si lo viste. Ah, sí, sí, sí. Y le preguntan, ¿estás haciendo la tarea? No, estoy haciendo la tarea, pero estudiando a mis rivales. Sí, entonces, sabemos que él conoce a sus rivales, hace anotaciones, las lee, se prepara, y ese Nikita le sale muy mal. Pero, uy, muy bien saliendo con el back-air. Ahora sí, eso sí le salió muy bien. Y bueno, dejando ese fear, ahí esas hitbox, y también el C-4 también. Dos opciones cubiertas. Sí, pero Yoshi, recordemos que el segundo salto de Yoshi tiene a Armor, y entonces eso le va a ayudar a defenderse bastante de las explosiones de los C-4s. Yoshi es un personaje bastante completo, pero ahora va a morir. Qué buena esa, en realidad. No me lo esperaba. Sí, haciendo ahí un clash, ahí estáño, y de ahí el grab también. No había forma de salvarse ahí, por el hecho de que no podía ser tech. Sí, ahora lo tienen 88%, todavía está bastante complicado esto para Pito. Y esto es lo feo de este macho contra Snake, no quiere seguir acumulando daño, daño, daño. Bueno, lo convierte en huevito, vamos a ver qué hace ahora, se escapa el up-air, nos lo conecta. Bueno. Perfecto. Oh, ok, perfecto. Aprovecho. Nos dejan aquí solitos, y sí, el combo que no se deja, los favoritos del guineo, ¿verdad? Sí, ahora que CJ no está. Lo gató. O no, o no regresó. O sea, o sea. No, 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 portémonos bien. O no, eso es difícil. Sí, no, mira, Pito también se está portando mal encontrar esos combos ahí. Sí, buenas granadas ahí por parte de Robot. Uy, C-4, a Fitinho matándolo lastimosamente. A Fitinho, haciéndole de brasileño ahí. Que es el nombre que tiene. Sí, no, sí, el tag, por eso. Si ponemos el tag de brasileño, a ver si le da a ese yoga bonito. El yoga, pero le está costando un poco este game. Vemos que sí, el armor de Yoshi le está ayudando porque se tanqueó un C-4, pero no está logrando hacer daño y le está costando cerrar esos stocks. Sí. Hola. Hola, CJ. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo disfrutan acá la casteada? Man, la verdad que me ha llegado bastante castear con vos, con Chrome, con todos los demás, ha sido excelente. Sí, es una experiencia distinta, porque como nosotros tenemos nuestra dinámica, la verdad, ya te gusta. Nuestra burrada, porque nos ves que decimos hasta las mismas cosas al mismo tiempo. Sí, aquí estoy yo con un cuaderno tachándole cosas. Ajá. Ey, estás haciendo las observaciones, así como Robo hace sus observaciones. Sí, no, lo necesitamos, lo necesitamos. Bueno, sí, la verdad que sí. Todo retroalimentación, bienvenida. Uy, muy bien ese opto, persiguiendo el rol. Robo no le importa lo que estamos hablando. Dijo, espera, me termino este stock. Ajá, ¿qué decían? Sí, comenten mi potra, digo. Y ahora sí pueden hablar. Dicen que hablemos mal de los jugadores porque dicen que cuando hablamos bien de ellos algo malo pasa. Y, no, sí, eso es. La Commentator's Curse, ahí bastante fuerte durante el fin de semana. No, no saco predictions. Digo lo que quiero ver, pero no digo las predictions por eso. Producción, ponganla en otra cámara. El Caster's Curse. Sí, no, y de hecho, ese fin de estado fuerte el Curse. Vamos a ver qué hace Fito. No sé si va a cambiar el Yoshi, porque lo viví en otro jugador. A ver así, sale la foto de Fito. Por fin sale. Es que Fito se pone Adventure Fito, man. Ah, es que me pidió el favor personal. Me dijo, no salió la foto en mi set pasado. Pero es culpa de él. Vaya, aquí lo vamos a call out. El call out. Vamos a call out a todos los del Summit. Yo les escribí desde el Summit pasado y les dije, arreglen el StarGG. Para los que no saben, arreglen su StarGG. Pongan el nombre de su equipo bien, porque cuando nosotros lo ponemos en stream, ahí está Joao. Saludos al buen Joao. Fíjense. Shout out. El shout out a Joao. Pero él pone el programa y vos con el setup lo tenés. Y ya estuvo. Grande, Chino. Grande brasileiro. Es brasileiro, ¿eh? Es brasileiro, así como Fitiño. Como el Fitiño. Así es. Fitiño. Señores, buenos golpes. Japs, uno, dos. Fito le ha puesto bastante damage. Este es el stage favorito de Fito para jugar con Yoshi. Y vamos a ver si esto le favorece o no contra Robot, quien ya se llevó el gane en el primer game. Sí, bueno, ese es Datinho. Yo no me lo sabía. Uy, vos. Sí, es buena, ¿verdad? Ahorita comiéndose un uptilt. Yo creo que Fito tiene que tener un poco más de paciencia. Se está desesperando. ¿Y qué está haciendo Robot? Preparando la granada. Lo que termina siendo es caer en una granada o en el seaport. Entonces tiene que baitear un poco más eso. Sí, la verdad que ahí. Robot anda aquí quitando stocks. ¿O es lo que anda haciendo Robot? Buscando pegarle arriba con el huevo. Pero uno lo consigue, pero ese upper sí. Lo logra quitar del cypher y vamos a ver ahora haciendo ese espacio. Está jugando un poco mejor Fito. Comienza el combo 34% rápido. Buen combo, la verdad. Sí, lo tiene ahora. Pero bueno, tiene un downer en el momento correcto. Un downer mortal de Yoshi. Sí, pero como dijiste, tiene que ser más paciente en realidad porque el Robot siempre, casi siempre tiene esa granada en mano y Yoshi que tiene esos golpes, la verdad que hacen que la granada impacte. Sí, Fito ahora está jugando más a tirar su propio proyectil, que es lo que tiene que hacer, ponerlo desbalanceado. Sí, que básicamente Yoshi es un par de jogos de golpes, pues. Este sigue uno, dos, tres y tres y a veces te da chance. Pero bueno, los pebbles. Lo mandó al techo de la casa que arreglará la gotera y pues se va por la parte de encima. Muy en pebble, ahí he puesto. El pebble. Sí. Ahí sí son. Es que ya no hay de otra. Es correcto. No son piedritas. Man, te ha dado. Guau, Fito. Agresivo. Logra hacer que saque el Cypher para salirse del combo. Te regreso uno más. Esta vez no va a volver a caer. Robot aprende de sus errores y el porcentaje está bien alto. Bloquea bien ese up tilt. Buen shield. Sabes algo que me gusta de Fito, la verdad. El movimiento. Su carisma. Sí, también carismático y el movimiento que tiene. Su pelo. También. Sus ojos, su mirada. Y logra irse. Muy bien, Robot. El freestyle. Muy peligroso. A pesar del porcentaje. Milo puede tener este juego en la bolsa. Milo. Perdón. Fito lo puede tener dentro de la bolsa. Todo depende de cómo lo juegue Robot. Pero lo manda fuera del stage el Cypher. Uy, qué buenísimo ese mix-up. Se va para abajo una vez más con el fastball. Downer. Vamos a ver si siguen los combos como lo pudimos ver en los juegos pasados. No es posible. Fito quiere hacer a read. Esta vez con el Nair. Nair de Yoshi bastante fuerte. Vamos a ver qué hace. Buena opción. Oh, soltó Shields. Muy bien. No sé si soltó o fue Poke. No, pues soltó porque el Shield estaba fuleado. Ahí le hizo Yoshi Touch and Go, en realidad, al Poke de Shields. Qué terrible. Va a aprender a mover el Shields ya a niveles altos para usar. Sí, sí, sí. Yo no hago eso. Yo ni Shield hago. Yo ni sé cuál es el botón. ¿Qué Shields? ¿Cuál botón es? Cosas curiosas. Usó Shields en X. ¿En serio? Sí, pero es por el... O sea, esto es X. No es ni siquiera relacionado a mí. Es porque lo leí de que es más rápido que el análogo con el R. Ok, pero por el de Gamecube. Sí, por ejemplo, hay que presionarlo. Jugué un tiempo con Pro Controller. Yo no le veo nada malo jugar con Pro o jugar con el Gamecube. No, yo uso Pro. La única razón por la que cambié de Pro es porque a veces imputeabas IP en vez de OP. Ah, ya. Y los notches que tiene el control de Gamecube te ayudan bastante. Al menos que consigas un case con notches de Pro Controller. Ajá. Pero regresamos entonces aquí, el tercer game. Vamos uno a uno. Uno a uno. Vamos a ver, haciendo ese espacio. Creo que Pro Controller le va a ayudar bastante a Robot porque va a tener más plataformas para defenderse. Es lo que hemos hablado todo el fin de semana, en realidad. Que de esa plataforma se da unas buenas opciones, en realidad, para placement del C4 y placement de la granada. En realidad, también los ladder combos que tiene Snake. Sí, es correcto. Y sale con el Optile, casi lo mata, 122% rápido. Buscándolo con el Fair, pero no lo consigue. Tratando de pegar el Down Tile y buscar ese Tech Chase, pero logra huir Robot. Sale con el Nair muy bien. Casi le pega el C4, pero no lo consigue. Sí, muy bien ahí. El mejor Shield de todo el juego, Yoshi. La verdad que Yoshi se lo merece. Bueno, el porcentaje es alto a los dos. Un minuto de juego. Sí, ahora están teniendo más paciencia. Tech Chase. Vamos a hacer unas apuestas. ¿Quién se lleva la primera stock? Quito. Sí. Ahora ya no existe el Curse, pero muy buena stock de Pito. Pito spikeando con ese pair. Sí, está aprovechando bastante porque Yoshi tiene buenas opciones en el aire para matarlo en el Cypher. Sí, definitivamente. Y bueno, uy. Uy, ahora se le regresa el favor. 0%, un minuto y medio con 12 stocks cada uno. ¿Sabes algo qué? Estaba pensando en lo que estábamos hablando de los Pebbles de Yoshi. Sí, los Pebbles de Yoshi. Son los Pebbles. ¿Sabes qué es un Pebble? Sí, sabe. Una pequeña piedrita. Pero es que lo que yo quería mencionar es, Yoshi usa sus propios huevos como un ataque. Qué feo, ¿eh? Eso es extraño, güey. Es un poco sus, como dirían los jóvenes. Y mira huevos, ¿qué será? Honestamente no sé. Por eso es que no es bien sospechoso. Sí, pero vamos a ver entonces si logra con su arsenal de huevos ganarle al gran arsenal de Snake. Si no fuesen huevos, ¿qué tiraría? ¿Qué en Yoshi? Pebbles, güey. Sí. Suena divertido. Suena lógico decir tira huevos, pero cuando te pones a pensar a nivel mortal, está tirando huevos. Sí, la verdad, no sé, honestamente. Bueno. ¿Con qué irán cargados? Esa es la pregunta. ¿Por qué pegan bastante fuerte? Con magia. Uy. Qué buena eso. No, no. Uy, ahí el doble golpe de robot. Robot culminando el stock con ese up tilt. Vamosísimo ese up tilt en realidad. Ese up tilt, absurdo. Sí, muy buen pair. Vamos a ver si lo busca. Le pega el huevo. ¿Viste con qué odio se lo tiró? A Pito le han servido esos viajes a Tegucigalpa. Down. Muy bien, lo esperó a que llegara con el air dodge. Era la única opción que tenía robot. Uy. Está ese down air como quita, como arranca porcentaje. La bomba explotó tarde. La bomba estaba perfecta de parte del robot, pero solamente le pega al último hit. No se libra de él. Parece que Pito se está adaptando bien al juego de bombas. Muchísimo mejor de lo que hemos visto a alguien más manejar la bomba del robot. Uy, le pegó el C4. ¿Lo tiene? Muy bien. Creo que puso shield. Sí, y se lo puede devolver. Ok, muy bien. Sí, y creo que de hecho es bastante difícil el C4. Uy. ¡Wow! Escuchaste más el Let's Go. Let's Go, Let's Go. Eso iba a mencionar que el C4 es cuando te lo pegan. Y si no escuchas, si no tienes el audio como ahorita, es difícil darte cuenta cuando lo usas. Sí, es complicado. Porque él habla cuando lo explota. Lo único que nos falta acá son los audífonos para los players. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que... Pero eso no está tan complicado, sí. Solo ha sido que se le ha escapado, supongo. Falta staff. Falta staff. Falta manos. Saludos a Porky. Yo entiendo tu sentimiento y bueno, la verdad que Porky no quedó mal. Ey, el Porky va. ¡Uy! 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 Lara, 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 Lara y Ed están jugando en Losers y se quitaron el stock al mismo momento. Se aplicó un tiempo y se aplicó una regla que ya no es la misma timeout, pero se tiene que jugar últimas stocks tres minutos. Sí, eso es lo que he escuchado que se hace usualmente. Piedra, papel o tijera. Jugar las últimas stocks. Yo diría jugar piedra, papel o tijera. No. Las apuestas. Sí. No, sería terrible que le pusiste esfuerzo. No, que se vayan a echar una potra y el que mete el primer gol gana. Pero parece que San Pedro se puso vivo, nadie podía tocar a él y ahorita verlo en esa situación es algo que no te podías esperar. Bueno, y esa es una cuestión también de un torneo de tan alto nivel en realidad, de que todos los tops prácticamente de Honduras, la verdad que tienes que traer al máximo rendimiento porque un día más no te puede costar caro. Cierto. No hay games gratis, no hay games gratis. Correcto. Lo regresemos aquí entonces, tenemos 112% y ha perdido el primer stock Pito, tratando de pegarle el C4 con el Techroll pero no lo consigue, haciendo este uso de las granadas muy bien. Sí, y bueno, lo que he querido hablar aparte de Pito, no de game, sino que ahora in game, es que el movimiento de Pito es muy bueno, es muy lindo, la verdad. Y eso le está funcionando bastante bien en ese game 2, 3 perdón, sí, game 3. Y deja afortunada ahí unas cuestiones de Snake, cosas de Snake le quitan ese game de sus manos, pero usando bien el movimiento de Yoshi en realidad para lo que estamos hablando. Exactamente eso, sí hizo el fade out y regresó con el upper para matarlo. Sí. Pero está un poco peligroso aquí para Pito, 104% en ese stock, le pegan al up tilt, pero logra sobrevivir, viene Yoshi tranquilamente teniendo la paciencia, se queda en la esquina porque sabe que no puede acercar así nomás. Le pega 28% en ese downer y el C4 no estaba listo para eso ahí. Sí, la verdad que lo que hemos hablado, que la C4 en plataformas es peligrosísima y otra de las cuestiones que he observado de este set es que Pito siempre busca esos tech chases y Robot ha estado preparado para ellos. Sí, la verdad que sí, ambos han estado haciendo muy buen uso de esas situaciones porque vemos que también Robot lo hace con el C4, solo que no lo ha logrado pegar por suerte. Sí, correcto, pero bueno, vamos a ver, Pito con un largo camino para recorrer, si quiere ir a un Game 5, hemos visto un montón de 3-1 ya en stream. Sí, ahora ya está en 79% en este último stock, que podría ser su último stock de Winner's Side y buscando aquí, pero no lo logra, quería hacer el Japloc. Y qué complicada esa situación, la verdad. Última stock de tu Winner's Bracket Live. Contra Snake. Contra Snake, dificilísimo y tenés que tener ya la mentalidad lista, si caigo a Luzer Bracket, ¿qué hago? Robot enviando a Fito a Luzer Bracket a encontrarse con algún compañero porque ahí está Yuka, ahí está Ed, ahí está Lara. Y el único que creo que mantiene vivo están Milo, están Winner's. Y no se olvidó alguien más. Soto por Víctor también fue echado a Luzer, ¿no? Sí. Necesito ver esa Bracket, la verdad, evidentemente que no la ha revisado y debe estar cardíaca. Así es, señores, vamos ahorita en el otro stream a comentarles qué fue lo que pasó. Entonces, nos acercaron a decir, felicidades a Rubén, ¿verdad? Primero que todo, ahí a disculparles, pero buenísimo enfrentamiento, pero sí quiero informarles lo que está pasando justamente ahorita. Entonces, Ed y Lara estaban jugando y en uno de sus games resulta que se quitaron el stock al mismo momento, la última stock, apareció pantallas ahora en death, como que si hubiese sido un timer o algo. Sí, correcto. Entonces, la regla aplicaron, la regla que se aplicó ahorita fue la stock, tres minutos y están jugando ahorita. Ok. Wow. Qué complicada situación, ¿no? Robert con así. ¿La entrevista va a pasar? Hola. Bueno, y sí, acaba de informar Dante de que Ed ganó en esa regla. Gracias, man. Yo sé que Fito es un gran jugador, lo respeto mucho, siempre lo he respetado y estaba acabado de jugar contra él. Siento que, pues, estaba, ahorita ando un poquito ansioso, un poquito nervioso, pero de lo más, cuanto más sets jueves, estoy ya más alcanzando mi top. Y adrenalina. Ahorita ya estoy mejorando. ¿Es la adrenalina? ¿Es la adrenalina? Si estás shaking, ¿es la adrenalina? Sí. ¿Podrías decir que ya llegaste a modo ultra ego? No. ¿Ya robó 30-60? Escribí ayer en Twitter, o sea, siento, sé cuál es mi pick, pero no he llegado a mi pick aún. Ayer estaba jugando bien, siento que ando jugando bien, pero no es todo lo que puedo dar y es lo que quiero dar. Este es todo, me quiero enseñar mi todo. Se nota y la verdad que ahorita ha estado bien difícil que te ganen, ganar 3-1 el set es algo súper bueno, porque bastantes de los juegos han ido game 5 y irse solamente en un game 4 y gané, eso es éxito. Así que, perfecto, muchísima suerte ahí con el resto del bracket. Creo que pasaste de cuartos de final, si no me equivoco. Yo también quería dar un saludo a Odín, quería que se lo diera a Odín Rob, mejor Rob, en mi opinión de Honduras. Saludos a Odín. Ahí lo tiro. ¿Cuál es el saludo, corazón chino? ¿Por coreano? ¿Corazón coreano qué hacen? Un corazón creo. Se lo mandamos a Odín. Gracias ahí, vamos a ver una buena foto ahorita.